hola amigas y amigos como están espero se encuentren muy bien en sus casitas empezamos un nuevo vídeo para compartir con ustedes un nuevo juego de risoterapia para que usted pueda realizar en su casa en solitario con su familia con sus hijos con quien se encuentre confinado en sus casas como le cuento la risoterapia es una técnica psicoterapéutica en la cual utilizamos la risa como camino de sanación como camino de mejora una risa de una forma distinta a como nosotros estamos acostumbrados a reír habitualmente generalmente nosotros estamos habituados a reírnos de algo de un cierto estímulo cierto de alguien que se cae de un buen chiste o de un mal chiste como en mi caso de una situación de un recuerdo de una vocación de lo que uno hizo con los amigos con las amigas y uno lo repite lo repite una cierta vocación entonces eso a uno le va generando un poco de un poco de risa ya una buena forma también de estimular la risoterapia o de estimular lo evocativamente es recordando cosas graciosas en este estado de incertidumbre en este estado de encierro cierto en este estado de no saber qué va a pasar mañana mucha gente con desempleo cuesta un poco recordar o cuesta un poco concentrarse en aquellas cosas positivas en aquellas cosas divertidas generalmente uno empieza a ver las cosas malas el cansancio el estrés el gobierno el ministro ya me dio rabia ven pero por ejemplo sería bueno que usted escribiera o que recordar también quisiera una videollamada con algún amigo y recordar en un cierto momento que le va a crear un poco de un poco de un poco de risa ahora quiero compartir un nuevo juego ya una una nueva situación situación de risoterapia pura para que usted lo pueda lo puede hacer aparte de nuestro ejercicio básico y simple que lo voy a repetir cada vez que haga estos vídeos voy a repetir este ejercicio porque usted debe realizar este ejercicio siempre que es respirar profundo y exhalar con la carcajada a mí también me podrían invitar a esos vídeos de famosos porque podría estar una hora haciendo eso ya pero no importa pero no importa después de hacer ese ejercicio ya el jueguito que quiero compartir el día de hoy es que que usted por ejemplo diga una palabra ya la que sea la que sea por ejemplo pera ya y al decir pera en con la última vocal usted realiza la risa desde la última vocal ya es un juego también de asociación ideas para que que nuestro cerebro tampoco se vaya secando ya por ejemplo pera Calcetín Olla Hermano Cielo Cielo Después puede repetir esa misma palabra Por ejemplo, pera Pera Hola, pera La pera Puede ir caminando por su casa Encontrarse con diferentes elementos Y hacer este tipo de ejercicio Jugar Hay muchas variantes de este juego Pero para no aburrirlo Para que usted también se vaya a reír No lo voy a repetir Y cuando nos juntemos en nuestros talleres de risa Cuando tengamos la oportunidad de volver a juntarnos No hay problema Lo vamos a jugar durante más de una hora Bueno amigos, amigas Eso es todo por ahora Como ya saben, compartan estos videos Para que otras personas también se ríen A ver si la risoterapia Les sirve en estos estados Que en realidad necesitamos reírnos Y que parece que tenemos menos estímulos Para reírnos Una risoterapia más bien desde Lo corporal Mi web Alexdelarisa.cl Mis datos están abajo en el video En la descripción Así que le dan un like a este video A mi página Comparten Y para finalizar el video Quiero que usted lo haga en su casita Respiren profundo Y exhalen con la carcajada Esa carcajada va a ir saliendo cada vez más Entre comillas Verdadera Pero cada vez va a ir saliendo más fuerte ¿Ya? Entonces amiga y amigo Eso es todo por ahora Y nos vemos en una próxima oportunidad No se olviden de reír ¡Gracias! ¡Gracias!